¡Ay, la la, es mi que te da la vida, 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 es ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Échala bonita! ¡Gracias! 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 ¡Guay! 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 Guay! ¡Artig bien! ¡A los compadres! ¡Eso es mi compadre! ¡A los compadres! ¡Bravo! ¡Ey! 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 ¡Y arriba el norte, compadres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!